Si tú me perdonaras lo que te hice ayer Si acaso te olvidaras que un día te abandoné Si tú me perdonaras lo quisiera saber Estoy arrepentido y muy desesperado Me debes de creer Regresaré Si perdonas mis errores Regresaré Si no existen ya rencores No supras más Te lo pido por tu vida Regresaré Regresaré Si me aceptas todavía Regresaré Si perdonas mis errores Regresaré Si no existen ya rencores No supras más Te lo pido por tu vida Regresaré Regresaré Si me aceptas todavía Regresaré Si no existen ya rencores Regresaré